Gracias, Nuevo Hampshire. Quedaron dos políticos contendientes para la nominación presidencial republicana a menos de 24 horas de las elecciones. Nikki Haley, ex embajadora ante la ONU, ahora es la única adversaria del expresidente Trump después de este anuncio del domingo de Ron DeSantis. Si hubiese algo que hacer para obtener un resultado favorable, más paradas de campaña, más entrevistas, lo haría. Pero no puedo pedirle a nuestros seguidores que ofrezcan su tiempo y donen sus recursos si no tenemos un camino claro hacia la victoria. En consecuencia, hoy suspendo mi campaña. Camino claro no es solo preferencia de votantes, es dinero para pagar equipo de campaña y lograr en las primarias de Nuevo Hampshire, por reglas de ese estado, el 10% del voto para obtener siquiera un delegado. Su salida ha sido sorpresiva, pues DeSantis tenía al principio de la campaña dinero y momentum. Ahora respalda al expresidente Trump. Trump es superior al actual titular Joe Biden, eso está claro. Yo me comprometí a apoyar al candidato republicano y cumpliré ese compromiso. Hizo una campaña realmente buena y esto les diré que no es fácil. Piensan que es fácil, pero no lo es. Fue muy amable y me respaldó, así que lo aprecio. En la campaña en Nuevo Hampshire, Donald Trump busca ganar contundentemente y afianzar la nominación presidencial frente a su ex embajadora ante la ONU. Soy una líder de la nueva generación. Soy la conservadora que puede obtener resultados, la que puede derrotar al presidente Biden en la elección de noviembre. Pero el expresidente contraargumenta insinuando que Hailey es parte de la clase política tradicional y financiera que tiene poder, influencia y control sobre las decisiones políticas, las instituciones y que está opuesta a cambios que beneficien a la mayoría. Ella ha hecho una alianza con los falsos republicanos, los anti-Trump y los globalistas. Ambos candidatos estarán en Nueva Hampshire haciendo campaña este día. Hailey realizará cinco eventos. Dondeos como este de CNN y este de la Universidad de Nueva Hampshire ubican al expresidente Trump entre 10 y 13 puntos en intención de voto por arriba de Hailey. Como dato histórico interesante, New Hampshire ha votado por quien termina siendo el nominado presidencial republicano desde 2008. Los ojos de los candidatos ahora están puestos en la siguiente contienda. Carolina del Sur. Así todos los políticos de Carolina del Sur me están apoyando. ¿Cómo es eso? Que ella fue gobernadora del estado. Tenemos la elección de New Hampshire, la de Carolina del Sur, el super martes. Vamos a seguir, vamos a pelearla y vamos a ganar. Visión Latina, Carlos Toledo. Visión Latina, Carlos Toledo.